Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Sánchez del Hospital Reina Sofía y voy a hablar del software libre en el ámbito sanitario. Pero antes de entrar en lo que es el ámbito sanitario, me gustaría explicar un poco qué es el software libre en general, sin entrar en demasiados tecnicismos. El software libre es más una filosofía y un estilo de vida. Lleva detrás todo eso. Respeta ante todo lo que es la libertad de los usuarios con respecto al producto, al software que adquieren. Les da libertad para usarlo, estudiarlo, modificarlo, si lo creen conveniente. Incluso esas modificaciones pueden ser distribuidas como producto propio de una manera completamente libre. Desde luego no podemos hablar del movimiento del software libre sin hablar de Richard Stallman. Él fue el creador del concepto software libre y fundó en 1985 la Free Software Foundation, que sigue vigente hoy en día. Hay leyendas urbanas sobre por qué empezó todo esto y fue cuando Richard Stallman estaba trabajando de informático. Hubo un problema con las impresoras, tenían impresoras compartidas y cuando daba un error de impresión y se atascaba, no daba ninguna retroalimentación. Y tú después de mandarle un trabajo de impresión ibas para allá a otra habitación incluso y te encontraba todo el pastel. Entonces él se propuso, como buen programador que era, cambiar el sistema, el driver de la impresora, para que se avisara al usuario si había algún fallo de impresión. Entonces le pidió a la empresa que fabricaba la impresora, el driver, para hacer estas modificaciones de forma altruista. Después él iba a ceder completamente el código y se lo negaron porque formaba parte de la ventaja competitiva de la empresa y era propiedad intelectual de ellos. Pues a partir de aquí él se enfadó, digamos, e inició el movimiento. Digo que es leyenda urbana porque hay gente que dice que esto no es del todo cierto y que es lo que él se ha inventado para montar su filosofía. Sea lo que sea, el caso es que sí hay que agradecerle el inicio de este movimiento y el estado en el que se encuentra hoy en día. Aunque también es verdad, y esto ya es opinión personal, que creo que él ha llegado a un extremismo con lo del software libre. Y es una persona especialmente pintoresca. Bueno, pues no usa ningún aparato electrónico, nada, que no lleve software libre. Por ejemplo, no usa móvil porque ninguno tiene software libre. No va a hoteles, tienen ciertas peculiaridades. Digamos que poco tiempo después surgió la Open Source Initiative, que es en 1998, creada por Eric Raymond y Bruce Perens, que le da un poco más de normalidad en el extremismo a este concepto. Bueno, filosóficamente están enfrentadas o encontradas, no están del todo de acuerdo. Y en las propias palabras de Stallman dice que, bueno, aunque en los objetivos y en los valores no están de acuerdo, su visión les hace llegar a una misma solución práctica, al fin y al cabo. Ellos en vez de definir software libre, hablan de software en código libre. Es una diferenciación más bien ya para teóricos. Pero en el fondo, para lo que es el usuario medio, se pueden utilizar indistintamente y, de hecho, en la vida de ayer se confunden bastante. Como he dicho, por sentirme más cercano quizá o identificarme más con la Open Source Initiative en su definición del software libre, en su forma, sobre todo, de expresarlo, ya lo he dicho por el quizá extremismo de Stallman, pues he cogido algunas de las ideas que tienen ellos para referirse al software libre. Ellos comentan que esto va más allá de, probablemente, el acceso al código. No es solamente el acceso al código, sino para que algo sea software libre real. Después no siempre se cumple todo y hay varias percepciones. El programa, el software, tiene que distribuirse libremente, sin ninguna corta pisa. Siempre el código fuente tiene que ir acompañando al programa, ya sea directamente u hoy en día ponerlo muy disponible y claramente explicitado dónde está disponible y hoy en día con Internet esto es sencillo. Se dan permisos completamente para modificar y distribuirlo modificado, sin ningún tipo de corta pisa, siempre respetando los requisitos del licenciamiento que llevan. No quiero ser demasiado técnico en esto y no voy a hablar de licencias, porque hay bastantes tipos de licencias, pero por lo general lo que se suele requerir es que el código origen, el código con el que se inició, se respete. O sea, ya sea manteniendo un versionado que se define lo que es la licencia o que todos los cambios que se hagan sean en modo de parches, que no se toque el código original, pero bueno, en definitiva eso ya es meterse en demasiadas cosas técnicas. Otra cuestión que tiene, que también me gusta mucho, es la no discriminación, no solamente de personas y grupos sociales, raciales, llámalo como quieras, sino también habla de grupos de ámbito empresarial. Es decir, no se puede decir el software libre solamente para personas que lo van a utilizar sin ánimo de lucro. Una empresa perfectamente puede coger un paquete de software libre y ganar dinero, no de su venta, sino de trabajar con él, sin ningún tipo de problema. Y otra de las grandes cosas que tiene el software libre es que es tecnológicamente neutral. Es decir, a diferencia de otras empresas propietarias o de software privativo que se llama, no te pueden obligar a nada. Por ejemplo, hay cierto software que dice, bueno, pues yo para funcionar necesito este servidor o tal ordenador de tal marca, por drivers y derivados, bueno, pues el software libre, para ser software libre no tiene que cumplir esto. Y en todo caso, si necesita algo sobre lo que basarse o sobre lo que está montado, también tiene que ser software libre. Ponemos el ejemplo de mil plataformas web que se montan sobre otros ladrillos, digamos, de software libre. Muy bien. La forma en la que el software libre se desarrolla es bastante particular. Es un desarrollo colaborativo, distribuido y altruista. Se le da un gran protagonismo a lo que se llama la comunidad. Normalmente sobre un proyecto hay un núcleo de desarrolladores que son los que deciden dónde van a ir los cambios, cuál es la línea estratégica del proyecto, pero siempre se escucha muy mucho a la comunidad, tanto de desarrolladores que hay alrededor, que pertenezcan o no al equipo, como de usuarios que utilizan la plataforma. No es la primera vez que ocurre en cuanto hay una diferencia de pareceres entre la gente que lo desarrolla. El proyecto se divide en dos tranquilamente y no pasa nada. Al fin y al cabo es un beneficio para la comunidad. Esto ya contado sería un proyecto que ya ha crecido mucho, en un estado de madurez alto. Normalmente esto suele empezar, como dice el dicho, para rascar una necesidad del propio desarrollador. Alguien crea un programa por alguna necesidad particular que él puede tener, decide liberarlo con licencia de software libre y hay gente, los usuarios pueden opinar, tiene en cuenta las opiniones, lo modifica, puede haber otros programadores que cambien el código, él lo acepta y poco a poco se va formando esta comunidad que voy diciendo. Al fin y al cabo se forman grupos autoorganizados, aunque se siguen en línea estratégica y con una coordinación muy holgada, no es demasiado estricta ni ceñida. Y otra de las grandes características que tiene el software libre y que garantiza mucho tanto su calidad como su transparencia, evidentemente, es igual que en la ciencia médica, en realidad en la ciencia está la revisión por pares, pues en el software libre ocurre. Al estar el código libre y estar disponible para cualquiera, tantos otros desarrolladores pueden ver lo que hay escrito y comprobar que está bien hecho, que no tiene ningún comportamiento extraño, que es eficiente y si no, pues pueden modificarlo. Esto es una de las grandes fuerzas del software libre. Claro, desde el punto de vista económico, pues se podría decir, siguiendo teorías económicas o opinión de economistas, se podría decir que, bueno, y como esto del software libre, que es tan altruista y que no tiene ningún tipo de remuneración, y tal, como puede triunfar. Bueno, pues también si siguieramos los criterios de la aerodinámica, los ingenieros podrían decir que el abejorro no vuela, pero el caso es que el software libre triunfa y el abejorro vuela. Así que esto va para allá. Es una comparativa muy curiosa que me encontré una vez y siempre me hace gracia comentarla. Bueno, entonces, pues, ¿qué ventajas podemos decir que tenga el software libre? ¿Qué beneficio puede tener el usarlo? Bueno, sobre todo lo principal es la amplia distribución que tiene y la accesibilidad a todos, ¿no? Es un software que no está limitado por capacidad económica, por estar en algún sitio concreto, pertenecer a algún grupo, es accesible para todos, ¿no? Es la democracia llevado a su mayor extremo. Preparando el terreno para la siguiente charla, que va de software libre sanitario, facilita un montón la interoperabilidad. Esto no es propio del software libre en sí, la interoperabilidad se basa en estándares, pero bien es conocido que los desarrolladores que desarrollan el software libre suelen basarse, por los condicionantes que tiene el software libre, en estándares, y normalmente incluso estándares abiertos, no son estándares privados, de empresas privativas que se aprovechan de ello. Y esto, como ya explicaremos más adelante, viene muy bien. También crea una independencia de los distribuidores, de las grandes empresas, llamémoslo así. No solamente porque es un proyecto al no pertenecer a la empresa, que en muchas ocasiones todos sabemos que son más un obstáculo que un beneficio, que pueden imponer su línea estratégica en contra de lo que puedan pensar los usuarios, o pueden decidir no avanzar porque no es económicamente viable, o simplemente pueden descontinuar un producto, o dejar de darle soporte, o cerrar la empresa, y te encuentras con un problema, porque tú basas toda tu actividad en un programa que ahora no sabes cómo seguir para adelante con él, al estar el código cerrado. Esto no ocurre con el software libre, si una empresa desaparece o decidirse, tú puedes continuarlo con otro porque ahí está todo, y en principio debe estar bien documentado. No solamente es esta independencia, sino que crea una cultura de independencia. Casi todo, o por lo menos la mayoría de los proyectos que yo conozco de software libre suelen ser independientes de plataforma, que se llama. Es decir, normalmente un programa de software libre va a funcionar tanto en Windows, como en Linux, como en Mac. El máximo ejemplo siempre lo pongo en OpenOffice, comparándolo con Microsoft Office. No existe Microsoft Office para Linux, y existe para Mac porque tiene un beneficio económico. Sin embargo, OpenOffice, ahí lo tienes para todos. Pues a esto me refiero con el tema de la independencia de distribuidores. También fomenta mucho la innovación en desarrollo de software. Al fin y al cabo, al estar el código disponible, cuando lo esté estudiando algún desarrollador, se le puede ocurrir algo o una mejora que no había pensado, o le puede dar un giro de tuerca a algo que él ya tenía en mente, o puede pensar que su proyecto puede fusionarse con este y complementarse. Es decir, que este proceso y la forma de estar fundamentado filosóficamente, digamos, pues fomenta la innovación. Como ya comenté antes, la revisión por pares que hace, el peer review que se dice, hace que el software que se genera de esta forma sea más fiable, que sea más seguro, y que sea más eficiente. Es una seguridad por transparencia, digámoslo así, no es una seguridad por oscurantismo, como pueden ser, como hacen las empresas privativas. Esto es seguro, pero no sé por qué es seguro, y vete tú a saber. Con lo cual, encontrar una puerta trasera, un defecto, es más sencillo. Sin embargo, si hay algún problema o algún error en algo desarrollado en software libre, rápidamente la comunidad reacciona. Y esto es fácil de ver. Cuando se descubre algún fallo, siguiendo un poco las noticias, si hay un fallo en algún programa de software libre, al poco tiempo, a horas, incluso días, ya ha salido el parche publicado por alguien. Y esto no suele ocurrir en plataformas que ya todos conocemos, que son privativas. Y, por supuesto, es una excelentísima herramienta educativa, tanto para la formación, la educación de nuevos desarrolladores, el tener acceso al código y el ver cómo otros desarrolladores han abordado un problema, cómo lo resuelven, y la comunidad que se crea alrededor de intercambio de conocimiento y la cultura que se tiene de intercambiar conocimiento y de no reservarlo para uno mismo, sino compartir con todo el mundo, lo hace una gran herramienta para la educación. Pero bien, es cierto que, bueno, no todo va a ser ventaja, porque si no, estaríamos todos con el software libre. Es cierto que hace falta para, no tanto ya, ahora no tanto como antes, pero es cierto que, sobre todo a nivel empresarial o de corporaciones, como si fuera un hospital, requiere que haya unas habilidades técnicas desarrolladas. No es lo mismo programas que llevan, me refiero a todo lo que pueda representar Microsoft y otros derivados, que llevan muchísimos años funcionando, que llevan muchísimos años trabajando y con técnicas más o menos cuestionables. Y, claro, todo el desarrollo no depende de ti. Ahora, de repente, si cambias al software libre y dependes de una comunidad, depende de una cierta inestabilidad que puede llevar a algunos proyectos, ¿no? Depende por el hecho de no estar sustentados económicamente. O, no sé, o tú asumes el soporte con tu propia, con tu propia, tu propio departamento de informática, pues, bueno, esto necesita, antes de meterse ciegamente en un proyecto de software libre, tener claro que tienes capacidad, que tienes recursos y estudiarlo adecuadamente. También es verdad que aunque hay muchos proyectos de software libre con una demostradísima calidad y un éxito fulminante, pongamos de ejemplo Apache, que funciona para tantos servidores web, MySQL o PostgreSQL, que llevan prácticamente un montón de bases de datos, ¿qué te digo yo? Un montón de software. Es cierto que no, que el hecho de que sea software libre no implica necesariamente una mayor calidad que un programa privativo. Es verdad que hay muchos proyectos de software libre que no están suficientemente maduros y no tienen el seguimiento adecuado y no tienen una comunidad suficientemente fuerte detrás y, bueno, puede tener sus problemas, ¿no? Así que antes de meterse en un proyecto de este tipo, hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel de empresa, o a nivel de un hospital, tener en cuenta cosas como qué soporte se va a tener, qué comunidad hay detrás de esto, o si lo vamos a hacer nosotros y vamos a poder hacerlo, o si hay un tercero que nos va a dar este soporte, y ya hablaré luego en la siguiente charla de este modelo de negocio de software libre, cómo se comporta la aplicación en lo que se refiere a distribución, qué disponibilidad, cómo vaya el versionado. Otra cosa muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta es la compatibilidad con lo que ya tienes, tanto hardware, que normalmente no debería haber problema, excepto los drivers de algunas cosas, como con software. A lo mejor con toda la ilusión del mundo te instala un programa o un proyecto en software libre que no se habla con otro que es privativo, por ejemplo. Es importante tener en cuenta la madurez del proyecto, que ya, como dije antes, que haya una comunidad fuerte detrás, tener bien claro que el cambio a esto te aporta valor y que le aporta calidad que te supone una mejora. Y, bueno, también ver un poco, estudiar cómo está en el mercado, ver si otros han tomado esta decisión y cómo les ha ido a ellos. Siempre está bien verlo. Y, bueno, en principio, ya con esto voy a pasar a la siguiente, que es de hablar más específicamente en el ámbito sanitario.